Hola que tal amigos y suscriptores en esta ocasión vamos a un día de aventura nos vamos a ir de pesca un rato donde unos amigos que nos están invitando vamos a ver si es que se levantaron porque al parecer anoche estaban un poquito esperemos que la pasemos genial y bueno vamos allá ¿Cómo vamos? Vámonos de pesca Asustados, el felino sabe nadar Aproximadamente a las 6 y media de la mañana hoy saliendo ya para Punta Diamante está un poquito ya tarde me estaba quedando dormido voy a recoger a unos amigos que me están esperando en ese momento para que arranquemos a la pesca profunda entonces vamos a darle Hola amigos, aquí ya estamos con el amigo Félix y Sabien, estamos ya listos y preparados para irnos de pesca así que vamos allá Bueno, es por aquí donde he decidido parar para enseñarles a ustedes un poco sobre los daños ocasionados por la mano del hombre y estos desastres que se hacen y se logran a través de la contaminación y los desechos mal tirados en la calle entonces esto es un llamadito también para que se suscriban a este canal si no se han suscrito y que activen la campanita para que estos videos le puedan a ustedes llegar cada vez que subamos uno le notifique y bueno, vamos a continuar nuestro camino Bueno amigos, aquí ya estamos desembarcando en el lugar de pesca por acá podemos observar que está la marea alta estoy bombiendo la tabla de la marea y las 1, 2, 2, 2, 1 bueno, así que vamos a continuar ¿qué dice Félix? bueno, vamos a pesca a ver si podemos robar y no podemos venir bueno, ahí va ya estamos con el sensei el que nos va a enseñar y explicar un poco el lugar entonces vamos a ver qué pronostica aquí dijo Rudy ¿qué podemos pescar acá en este lugar? bueno, aquí lo último de pescarafladora un último de quiebra cabezaduro roncador cabezaduro, roncador bagre vamos a ver qué atrapamos y las corpinitas que nunca faltan así que vamos a darle ¿cómo vamos? vámonos de pesca asustados el Félix no sabe nadar vamos a ver qué va a hacer cuando eso se voltee ¡chuzo! vean, acá dinos aquí vamos avanzando pueden observar vamos a ese espigón a abrirle cañón un ratito bueno amigos pudimos tener la primera captura damos como lucha el pequeño bagre vamos a ver está próximo a ser liberado de nuevo entonces vamos a soltarlo bueno, nuestro amigo león aquí acaba de agarrar un pez de cuantas libras ¿cuántas libras sin ese pez, hermano? ni medio kilo ¿qué pececito es ese, hermano? de los voladores ¿sí o qué? bueno, no tenemos el nombre exacto pero nuestro amigo va a proceder a liberar ese pececito ya que si queremos tamaño debemos respetar las pequeñas, ¿no? entonces bueno, ahí nuestro amigo león nos acaba a demostrar ¿qué pasa, Feli? el acaba de volar una mantarraya exactamente si, es muy bonita es un tipo de pilas pilas, pues bueno amigos en este momento ya hemos finalizado la pesca estuvo un poquito maluco el clima ya la marea bajó de todo entonces aquí ya nos dirigimos otra vez a las casas ¿qué pasó, Sensei? no había mucho movimiento esta esta semana bueno amigos en todo caso nos divertimos un rato la gozamos ¿qué dice? Feli ¿está mareado o qué? mucho movimiento todo bien todo bien ah bueno amigos entonces eso ha sido un día de aventura más y esperamos el próximo pues hasta la vista ¡Gracias!